El Palacio de los Tribunales de Justicia El Palacio de Justicia está ubicado en la calle Compañía, entre Bandera y Morandé, frente a la Plaza de Montpaz. Su construcción fue iniciada en el año 1858 y sus proyectistas fueron Manuel Aldunate, Fermín Vivaseta y José Tomás Candarilla. El famoso arquitecto Eiffel se limitó a firmar los planos de construcción. Posteriormente, entre los años 1905 y 1911, se hizo una ampliación a cargo del arquitecto francés Emilio Toller y de su discípulo chileno Alberto Chávez. En el gol de acceso a los costados de la escala principal construida en mármol, se saca la presencia de las cariaces. Estas son dos columnas en forma de mujer, creadas por el escultor catalán, Antonio Colisio. En la actualidad, la Corte Suprema está integrada por 21 ministros que conforman cuatro años, una civil, una penal, una constitucional y una misma. El Pleno de Ministros constituye la máxima autoridad del Poder Judicial, iniciando cada dos años mediante votación al presidente de la Corte Suprema, que actualmente es Don Enrique Tras. La Corte Suprema ocupa el segundo piso del Palacio de Tribunales, destacando por su valor arquitectónico y maderas nobles, el Palón del Preto. En este recinto, entre otras actividades, se efectúan las ceremonias de juramento de los diferenciados sentencias jurídicas, destinadas a obtener del máximo tribunal el 1 de abogados. La Corte de Apelaciones de Santiago funciona en el primer y tercer piso del Palacio de Tribunales, constituyendo la Corte de Apelaciones más grande del municipio. Su presidente es Doña Gabriela Pérez Fredes, y está compuesta por 31 ministros que integran un ministro. Dependen de esta Corte, un total de 86 tribunales de primera instancia, ubicados en distintas comunas de Nación. La primera sala de la Corte de Apelaciones funciona como la sala transformadora. Esta sala da curso a todos los escritos que te presentan en secretaría, y decide si deben conocerte en cuenta o previa vista de la causa. Según los criterios establecidos por el Corte, el CEPP nos autoacorda. El recurso de apelación tiene su origen en una sentencia dictada por un tribunal de primera instancia, que produce un agravio a las partes. Constatada esta situación, se toma la gran decisión. El agravio también puede afectar a la otra parte. En este caso, se producirá la llamada, Afección a la apelación. Me adiviré. Dentro del plazo de 10 días, por ser sentencia definitiva, los abogados deberán presentar sus recursos al tribunal que dictó la resolución. Este tribunal, luego de un examen de admisibilidad, enviará los autos a la Corte de Apelaciones respectiva. Las partes tendrán 5 días de plazo para comparecer ante el tribunal respectivo a seguir el recurso interpuesto, desde que se reciban los autos en la Secretaría. Luego y tras un examen de admisibilidad, la sala tramitadora dictará una resolución que dirá en relación. A partir de ese momento, las partes deberán revisar todas las semanas la tabla, hasta que aparezca que la causa será conocida en un día determinado y se le asignará un relator. Los abogados deberán anunciar que harán uso del derecho a alegar. Esto lo harán con el relator a primera hora del día de la vista de la causa, o el día anterior por medio de un escrito. Llegado el día, los abogados deberán esperar el anuncio que hará el oficial de sala. ¡Llegado el día de hoy! ¡Llegado el día de hoy! ¡Llegado el día de hoy! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oigan, ¿a usted qué le importa? Estoy trabajando. ¡Llegado el día de hoy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia señaló en su acto de prueba que los hechos acreditados son falsos y carecen de toda vinculación con la verdad. ¿Cómo dice la acto de prueba? Concluida la relación, se procederá a escuchar los alegatos de los abogados. Alegará primero el abogado del apelado y enseguida el del apelado. Que comience el alegato, o sea, la parte de los alegatos. Con la venida de su señoría ilustrísima, vengo a negar la representación de la parte de mandante Raúl Menares Menares. Recuerdo al último autocordado de la Corte Suprema con fecha 14 de mayo de 1988. Me es factible para mí... Durante los alegatos, los ministros podrán invitar a los abogados a que extiendan sus consideraciones a cualquier punto de hecho o de derecho comprendido en el proceso. Además, podrán corregir al abogado que incluye en su alegato aspectos ajenos a la cuestión jurídica en debate. Su señoría ilustrísima, ya lo decía Paulina Nino, el cuerpo humano es maravilloso. Usted en tu periodismo de derecho no siga leyendo. Su señoría ilustrísima, todo mi argumento se hace en la ley número 15.643.324-1. ¿Es una ley o es su ruta, señor abogado? No me interesa. Con todas las multas que este gobierno tal vez autoriza, se pondrán a beneficio fiscal enterándose de la votación del tribunal respectivo y se entregarán jornalmente al término de la audiencia los abogados podrán dejar a disposición del tribunal una minuta de sus alegaciones luego se les invitará a retirarse muchas gracias no invito a retirarse de la Corte de Libra buenas tardes hasta luego señor abogado mediante la regla de los acuerdos los ministros decidirán el destino del recurso uno de ellos deberá redactar posteriormente la sentencia de los acuerdos de la iglesia aleluya 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 todos los matrimientos en su regla aleluya aleluya si pones de tu parte podrás alegre estar las penas y enojos muy luego pasarán mejor estar contento más vale sonreír así así el mundo será feliz un saludo de la iglesia Gracias por ver el video